Historia de la filosofía por Giovanni Fornero, volumen 4, 159, parte octava, la filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 7, marxismo, hermenéutica y epistemología, de Molman a Panenberg, 1023, epistemología y teología, Panenberg y la doctrina de la controlabilidad indirecta de los acertos teológicos. Frente a los ataques de los popperianos y a su pretensión de desarrollar una teoría unitaria del saber, basada en el criterio de la falsificación, la teología, según Panenberg, no puede dejar de preguntarse si los postulados de Popper pueden considerarse efectivamente criterios vinculantes para toda forma de saber. La respuesta de Panenberg a esta interrogante es clara y explícita. Él opina, en efecto, que el falsificacionismo se debe superar en favor de una concesión más comprensiva del conocimiento, tanto más cuanto con la penetrante descripción de Kuhn de los procesos que acompañan las revoluciones científicas, acaba por caer la ilusión de una aplicabilidad evidente en cualquier tiempo del criterio popperiano de la falsificación. Además, el método de la explicación deductiva, en el sentido de Popper y de Hempel, se ha revelado insuficiente para la historia, en cuanto es incapaz de dar razón de los caracteres individuales de los procesos históricos y, sobre todo, de sus resultados. En consecuencia, en el puesto del criterio popperiano de la falsificación, hoy parece imponerse la más elástica solicitud carnappiana de un control y de una confirmación nunca definida, nunca definitiva, de las teorías científicas o, mejor aún, la idea expresada por Kuhn de un examen comparativo de la capacidad de diferentes teorías de explicar el material probativo existente. Fórmula amplia, esta última, que Panenberg parece inclinado a considerar como criterio superior para el control de las hipótesis de las ciencias naturales e históricas. O sea, como principio metodológico general capaz de incluir en sí mismo los casos de validez específicos del subprincipio de falsificación. Puesto que la teología normalmente se cuenta entre las ciencias del espíritu, Panenberg, en el segundo capítulo de su obra, se detiene en la vieja discusión epistemológica sobre los dos grupos de ciencias, las que hacen referencia a la naturaleza y las que hacen referencia al espíritu. Rechazando la rígida bipartición tradicional de la cual traza la historia desde Diltei en adelante, nuestro autor afirma que todas las ciencias buscan el sentido de la realidad y, por lo tanto, la relación de la parte con el todo, diferenciándose entre sí exclusivamente por el modo específico de practicar tal búsqueda. La temática del sentido o es de por sí una reserva de las ciencias del espíritu y, por lo tanto, no puede justificar ninguna contraposición de principio de las ciencias del espíritu a las ciencias naturales. La peculiaridad de las ciencias del espíritu puede describirse solamente mediante una forma específica de la percepción de esta temática general. Esto es como un concentrarse sobre la historicidad de la formación de sentido, que está en estrechísima relación con su mediación por parte de la experiencia individual del sentido. En otros términos, si el concepto de sentido se puede aplicar también más allá de la experiencia humana, como lo demuestra, por ejemplo, la cibernética, es necesario rechazar la tradicional visión dualística que encuentra sus antecedentes en el sistema cartesiano y, aún antes, en el dualismo platónico y cristiano, para afirmar una doctrina unitaria del método científico capaz de superar, en su interior, la fisionomía diferenciada de las diversas experiencias de sentido. Correlativamente, Pannenberg recusa la antítesis entre comprensión y explicación, sosteniendo que comprender y explicar se hallan entre sí en una relación de complementariedad. En cuanto, como escribe O. F. Bolnow, el comprender no está limitado a la ciencia del espíritu, como el explicar no lo está a las ciencias naturales. En el tercer capítulo, Pannenberg se ocupa de la hermenéutica. Pannenberg se ocupa de la hermenéutica, entendida como metodología de la comprensión del sentido. Sobre la relación entre Pannenberg y la hermenéutica, nos hemos detenido ya varias veces, sea a propósito de Gadamer, sea a propósito de las teologías hermenéuticas, evidenciando su polémica contra la devaluación del carácter acertorio y objetual del lenguaje y contra la tendencia a subordinar la historia al lenguaje, y no del lenguaje a la historia. En particular, en epistemología y teología, Pannenberg se muestra de acuerdo con Habermas, y en desacuerdo con Gadamer, en la búsqueda de un sistema de referencia, la historia universal, que va más allá del horizonte del lenguaje, aunque contesta a Habermas por haber excluido de su reflexión los aspectos metafísicos y filosóficos religiosos de la totalidad de sentido implícita en toda experiencia del significado. Una totalidad de sentido con la cual la filosofía, y sobre todo la teología, no pueden dejar de cimentarse. En efecto, mientras las ciencias positivas, aunque tienen también relación con la temática del sentido, pueden dirigirse a campos de competencia limitados sin tener que relacionarse con todas las implicaciones de significado. El análisis filosófico del significado solamente puede moverse en el ámbito de la explicación sistemática de la totalidad de sentido que guía el movimiento de su reflexión. Lo mismo se puede decir de la teología, puesto que también ella se dirige a la totalidad de sentido de la explicación y debe ser consciente de esto. Se sabe qué dice cuando habla de Dios. El cuadro histórico crítico delineado en la primera parte de epistemología y teología sienta las premisas para una discusión epistemológicamente fundamentadas acerca de la cientificidad mayor o menor de la teología. El problema de Panenberg afronta de modo sistemático en la segunda parte de la obra, después de un amplio excursos sobre la concepción de la teología como ciencia en la historia de la teología. Al principio del capítulo quinto, Panenberg escribe que el examen de las distintas formas en que se ha expresado la autocomprensión de la teología en el curso de los siglos ha llevado al resultado de que la teología puede ser entendida adecuadamente sólo como ciencia de Dios, que consigue su unidad por la fuerza de su objeto propio, sin por esto reducirse a una ciencia de la fe en sentido bartiano, o sea, a una actividad fundamentada exclusivamente sobre sí misma y sobre el rechazo de todo criterio de prueba externo a la fe misma. Firmemente convencido de que tampoco las aserciones teológicas pueden sustraerse a la lógica, Panenberg acusa a Bart y a su doctrina positivístico-revelacionista de la teología de haber suspendido el discurso teológico de un arbitrio subjetivo, falto de argumentaciones universalmente vinculantes. En efecto, según nuestro autor, en aquel esfuerzo cognoscitivo finito, que es la teología fundamental, Dios no está presente como dogma y dato cierto, sino como problema y objeto de investigación. Cuando la teología ha querido proceder de principio dogmáticamente, como ciencia de Dios, ha quedado atrapada en las aporías de la positividad y de este modo también del subjetivismo de la fe. En cambio, si su tema se convierte en Dios como problema, puede romper la problemática de la positividad y, por lo tanto, con renovada credibilidad, puede poner en discusión las concepciones decididamente no teológicas de la realidad. Pero puesto que Dios nos ha dado la experiencia humana como objeto entre los demás objetos, en cuanto nadie ha visto a Dios, ¿cómo puede existir una ciencia de Dios? Evidentemente, solo suponiendo que la realidad de Dios es dada junto a los demás objetos de experiencia, o sea que es accesible a la reflexión teológica no directamente, sino indirectamente. Con esto, observa Panenberg, no se pretende negar la posibilidad de una experiencia inmediata de Dios, puesto que tal pretensión estaría en contradicción con el hecho de la experiencia religiosa, sino solamente sacar a la luz como la teología, en cuanto a empresa cognitiva que busca la intersubjetividad, debe concentrar su atención sobre la datidad indirecta del Creador, o sea, sobre sus vestigios en las cosas del mundo y en nuestra misma vida. Pero, ¿en qué objetos de la experiencia Dios es indirectamente dado? La respuesta, escribe Panenberg, puede ser solo esta, en todos. En efecto, si con el término Dios se debe entender aquella realidad que determina toda cosa, toda cosa debe presentarse entonces como determinada por esta realidad y sin esta debe permanecer incomprensible en sus razones más profundas. Y puesto que toda cosa, en el concepto de la realidad que determina cada cosa, no designa toda cosa individual en sí, sino toda cosa en su relación con todas las demás, la teología, al igual que la filosofía, es siempre e inevitablemente, como ya se ha dicho, una mirada sobre todo, o sea, un saber sobre la totalidad de todas las cosas a la luz de Dios. Tanto es así, que mientras para la filosofía el problema de Dios es un problema conclusivo, en la teología, en cambio, la totalidad de lo real es tematizada solo bajo el aspecto de la realidad de Dios. Pero, ¿cómo se revela Dios a partir de la totalidad de la realidad? Empezando por Pablo, la teología cristiana clásica ha presupuesto un conocimiento de Dios en razón de la existencia del mundo, o sea, a partir de las obras de la creación. Este tipo de acercamiento a Dios ha llegado a ser imposible, en cuanto la ciencia ha instaurado una concepción de la naturaleza que no tiene ya necesidad de la hipótesis de una causa primera del universo. En esto fue decisiva no sólo la exclusión de la finalidad en el estudio de la naturaleza, cuanto la introducción del principio de inercia, que hace superflua la idea de una acción incesante de la causa primera de todo aquello que sucede para explicar el permanecer de las cosas. En la base del conocimiento de Dios se situó entonces el hombre que ha tomado el puesto del mundo. En efecto, la teología filosófica moderna está dominada por la idea según la cual el hombre no puede conocerse a sí mismo si no es a condición de presuponer a Dios como principio de su ser. Sin embargo, razona Pannenberg con la sola argumentación antropológica, o sea, a partir de la problemática de la autocomprensión del hombre, no se puede corroborar suficientemente la hipótesis de Dios como realidad. Toda hipótesis es convincente sólo si, en la medida en que la idea de Dios, basada en la problemática de la autocomprensión, tiene al mismo tiempo poder iluminante en orden a la experiencia del mundo. Así, por lo tanto, las experiencias del mundo y el problema de la potencia que en última instancia lo determina son aún hoy indispensables para cualquier comprobación de la realidad de Dios. Pero el acercamiento a la idea de Dios ya no es dado inmediatamente a partir del mundo, sino sólo indirectamente, a través de la autocomprensión del hombre y de su relación con el mundo. Pero, ¿de qué modo es a su vez dada en la experiencia que el hombre tiene de su relación con el mundo la totalidad de la realidad finita? Panenberg ya había mostrado en el párrafo 5 del capítulo 3 cómo todo significado individual se constituye en relación con una totalidad de sentido omniabarcante. Ya hemos aclarado que toda experiencia individual tiene su determinación sólo en el contexto de un universo de significados. Por esta razón, la idea de una totalidad de la realidad es condición de toda experiencia en general, condición de la misma experiencia de los datos individuales. Ahora, puesto que esta totalidad real nunca es dada, en cuanto el futuro es por principio abierto y el mundo aún está en devenir, ella es solamente anticipada, según un concepto que Panenberg ya había ilustrado anteriormente en sus escritos y que ahora repite de un modo conforme a las exigencias y el lenguaje de la epistemología actual, subrayando con Popper el carácter hipotético y conjetural de toda anticipación de sentido. En tal anticipación hay siempre un elemento de las hipótesis, un momento de proyecto subjetivo que en el proceso de la experiencia debe encontrar su confirmación. De otro modo, es dejado de lado. De este discurso nace una importante consecuencia para el modo en que Dios, en el contexto de la experiencia humana de la realidad, puede llegar a ser el tema de esa experiencia. La realidad de Dios es dada cada vez sólo en anticipaciones subjetivas de la totalidad de la realidad, en proyectos de la totalidad de sentido, dada en cada experiencia individual que son por su parte históricos, es decir, están sujetos a la confirmación o al rechazo con el progreso de la experiencia. Y puesto que la sede en la cual es tematizada la experiencia de la automanifestación de Dios en la totalidad de la realidad del mundo, son las grandes religiones históricas. La experiencia del individuo se sitúa siempre en el contexto de una religión socialmente organizada, aunque sea en una posible confrontación crítica con sus normas e intenciones. Una teología como ciencia de Dios resultará posible solamente como ciencia de la religión, y no como ciencia de la religión en general, sino como ciencia de las religiones históricas. En cuanto tal, la teología no es ni fenomenología, ni psicología, ni sociología de las religiones, porque ella investiga sobre las religiones en cuanto a su intención específicamente religiosa en el intento de ensayar comparativamente su validez. Obviamente, este tipo de teología es profundamente distinto de la teología cristiana tradicional, que partiendo del presupuesto de la suprema verdad y absolutez del verbo de Jesús, se limitaba a ser una simple hermenéutica de la revelación cristiana. En realidad, observa Panenberg, desde el momento en que los contenidos de la fe cristiana han sido sometidos a discusión, la teología cristiana se ha encontrado frente a dos posibilidades, o insistir sobre su positividad, apelando a la revelación divina y renunciando de este modo a la legitimación intelectual de sus pretensiones de verdad universal, o bien formular explícitamente la superioridad del cristianismo sobre las otras fes como objeto problemático de investigación y de examen. Este modo de entender la teología no conducirá de ningún modo, según Panenberg, a una relativización de la teología cristiana, porque seguirá siendo tarea suya individuar críticamente en Jesucristo la definitiva revelación de Dios. Su resultado sería más bien la desconferencialización de la teología cristiana, porque tema de una tal teología sería lo específico cristiano, más allá de las contraposiciones entre las distintas iglesias dentro de las diferentes religiones del mundo. Hasta ahora, observa Panenberg, se ha discutido en qué sentido Dios puede ser en general objeto de una investigación científica. Queda ahora por discutir en concreto la cuestión del sentido en el cual se puede avanzar para una tal investigación la pretensión de cientificidad. En el cuadro de la teología protestante, el problema de la cientificidad de la teología había sido expuesto por Heinrich Scholes en el artículo escrito en 1931, que había sentado como criterios imprescindibles de cientificidad tres postulados o exigencias mínimas. El postulado de la proposición, en una ciencia pueden presentarse solo proposiciones, esto es, aserciones de las cuales se afirma que son verdaderas, el postulado de la coherencia, todas las proposiciones de una ciencia deben referirse a un campo unitario de objetos, y el postulado de la controlabilidad. Los acertos deben ser demostrables. A diferencia de Barth, que en el primer tomo de la dogmática iglesial, 1932, había juzgado inaceptables las exigencias de Scholes, Panenberg afirma que ellas, aún necesitando ser integradas y diferenciadas, son aún hoy válidas. Confrontando la teología con dichas exigencias, Panenberg declara que aquella, presentando un campo unitario de objetos, satisface ante todo el segundo postulado, o sea, el de la coherencia. En cambio, parece no satisfacer el primer postulado, o sea, el de la proposición, hasta el punto de que, frente a la implicabilidad del criterio neopositivístico, frente a la inaplicabilidad del criterio neopositivístico del significado, esto es, una verificabilidad, una verificabilidad por medio de los sentidos, se ha sostenido que las proposiciones teológicas no tienen un carácter cognitivo, sino solamente expresivo. En cuanto ellas, no pretenderían hacer afirmaciones sobre los hechos, sino solamente expresar unos estados de ánimo o unos deseos. Sin embargo, una doctrina tal, replica Panenberg siguiendo los pasos de otros autores, Blackstone, Passmore, Christian, etc., implica una manifiesta de formación de las intenciones reales del lenguaje religioso. En efecto, incluso aquellas formas del lenguaje religioso, que a primera vista no tienen ningún carácter asertivo, como el lenguaje de las plegarias y de las acciones litúrgicas, presuponen siempre otras aserciones en las cuales están detenidas declaraciones sobre Dios y sobre el mundo. Aunque no se pueda contestar la intención cognitiva del lenguaje religioso, queda por ver si éste posee de hecho cualidad cognitiva. Para que esto suceda, es necesario que las aserciones teológicas sean distinguibles de los hechos sobre los cuales versan, y por lo tanto controlables en relación con ellos. Panenberg distingue dos tipos de controlabilidad, una lógica y una real. La primera prevé que la teología respete los criterios lógicos fundamentales del discurso, identidad, no contradicción, etc., y formule proposiciones compatibles entre sí. La segunda, que la teología ejerza alguna forma de control factual de sus aserciones. Dicha exigencia parece poner la teología frente a una dificultad insuperable, puesto que Dios, al no ser un dato finito, no es nunca controlable de modo empírico. No obstante, aún no siendo controlables directamente, las proposiciones teológicas, como hemos visto, son controlables indirectamente. Resumiendo de modo incisivo una de las tesis más características de epistemología y teología. Panenberg escribe, se pueden examinar las aserciones también en cuanto a sus implicaciones. En muchos casos, tanto en las hipótesis de la ley de las ciencias naturales, como en las aserciones históricas, un examen de la facticidad de las aserciones en general es posible solamente por esta vía. También, el método poperiano del control crítico se fundamenta en el examen de una teoría en base a las consecuencias que se pueden sacar de ella. Lo mismo vale también para las aserciones teológicas. Las aserciones sobre la realidad divina y sobre la obra de Dios se pueden controlar sobre la base de sus implicaciones para la comprensión de la realidad finita, puesto que el objeto de las aserciones es Dios como realidad que determina cada cosa. Dicho en otros términos, las aserciones sobre Dios se pueden probar si su contenido es realmente determinante para cada realidad finita, así como esta es accesible a nuestra experiencia. Si se da en este caso, entonces nada de lo real puede ser entendido plenamente en su especificidad sin la referencia a la afirmación de Dios, y viceversa. De la afirmación de la realidad divina podemos esperar una más profunda comprensión de cada realidad. En la medida en que se dan ambas cosas, se puede hablar de afirmaciones teológicas. Aún resultando controlables en el sentido precisado, las aserciones teológicas no lo son nunca de modo definitivo, o sea, con el resultado de una verificación o de una falsificación. En efecto, si una circunstancia de este tipo, como nos enseña la epistemología actual, resulta ya difícil para las ciencias naturales, como ya lo solo será para las aserciones filosóficas y teológicas que se refieren a la realidad en su conjunto. Tanto es así que autores como J. Hick y J. M. Conombi opinan que las aserciones teológicas sean verificables por principio, pero no de hecho, puesto que su verificación podría decidir solo su futuro escatológico. Sin embargo, considerada la inevitabilidad de las hipótesis sobre la realidad en su conjunto, es importante desarrollar desde ahora, para el hombre de hoy, unos criterios que permitan tomar una decisión por lo menos provisional sobre tales hipótesis. Una decisión de este tipo puede ser orientada solo a esto. Si las hipótesis sobre la realidad en su conjunto, las cuales son tematizadas en las aserciones de las tradiciones religiosas, como también en las tesis del pensamiento filosófico, se demuestran o no, se demuestran verdaderas en las experiencias que nosotros tenemos, efectivamente, en los distintos sectores experimentales. Las aserciones de la tradición o las reformulaciones actuales de su contenido de verdad se demuestran verdaderas si se abren al contexto del sentido de toda la experiencia de la realidad de un modo más diferenciado y convincente que otras. Cuando G. Evelyn decía que Dios se verifica en cuanto él se verifica a nosotros, o sea, lleva nuestra vida a su verdad, quizás tenía en la mente algo parecido. Más allá de toda pretensión de verificabilidad total y definitiva, el criterio de la controlabilidad se revela, pues, decisivo también para la teología, la cual, al igual que cualquier otra ciencia, presupone el principio de Kuhn de la confrontación de la capacidad de las distintas teorías de explicar el material probativo existente. La conclusión del amplio examen histórico y crítico de Pannenberg sobre la teología, de la cual él, en el último capítulo, estudia las articulaciones disciplinares internas, se muestra, por lo tanto, perfectamente de acuerdo con toda la obra anterior y con su ideal de la teología como saber susceptible de control y no, bartianamente, como ciencia de la fe, que acabaría por ser sólo un discurso de para creyentes, de para teólogos.